y chicos cómo están buenos días buenos días muchachos bueno con toda la actitud positiva chicos hoy estamos conectados nuevamente chicos el bacano muchachos ayer un día espectacular chicos ayer en realidad tuvimos muy gran apoyo de las personas las personas que nos siguen mucha gente que también nos vieron a través de marketplace adicionalmente pues como por muchas por todas las plataformas donde podemos nosotros mostrar nuestros productos y tuvimos gran acogida chicos que estuvimos en el día nosotros estuvimos en el día del iva y nos fue muy bien muchas gracias muchachos ya saben pueden seguirme a través de las redes sociales como en facebook adicionalmente esto como en instagram o en youtube como world marketing 2020 chicos hoy vamos a hacer un tutorial de un televisor el de 43 pulgadas el lms 6300 correcto les voy a mostrar el televisor aquí les muestro esta belleza este es 143 pulgadas es un televisor muy bonito el chip tiene buen televisor de cuatro núcleos es el procesador ese viene con el que vea todas las aplicaciones con bluetooth ese es smart tv full hd hay definición conexión conexión wifi y viene con bluetooth chicos bueno adicionalmente de esto este es el control de el muchachos para que lo conozcan vamos a aprenderlo por primera vez es el televisor se prende por primera vez y va eso es la señal en que se genera por primera vez está cargando su dispositivo recuerden que este es el televisor es un smart tv full hd hay definición conexión wifi td incluida ese viene con bluetooth es el lg de 43 pulgadas le damos enter este la tiene aquí abajo vean el control es le damos enter ahí dice ahí vamos empieza a mostrar los muchachos que vienen los paso a paso vienen acá se los muestro aquí vean los los paso a paso uno dos tres cuatro pasos chicos el primer paso es donde me encuentro es un país colombia es español le damos ok ahí nos va dando paso a paso correcto ahí nos dice ambiente le vamos a dejar en hogar porque pues igualmente lo vamos a no entienda sino en hogar le damos ok perfecto bueno conectarse a la red wifi chicos y se dan cuenta que es algo fácil él va paso a paso mostrándole le damos ok porque nos vamos a conectar a través del wifi y ahí empezamos a buscar y me aparece la b 20 27 que es la mía muchachos correcto perfecto entonces aquí le ponemos la clave chicos ya saben que me van a seguir a través de las redes sociales como en facebook como en instagram como en youtube como world marketing 2020 chicos de verdad estoy muy contento con todos ayer de verdad en realidad tuve muchas ventas muchísimas gracias al todo el público por apoyar también al comercio nacional también nos acogemos pues a todo lo que es el iba normalmente también para poderle brindar grandes beneficios pero quiero darles a conocer chico que más sin embargo yo sigo trabajando dando buenos precios siempre trato de dar los mejores precios del mercado y desconecto les explico y les digo tú que estás de pronto en otro departamento en otro municipio bueno en este momento pues la facilidad puedes hacerme llamadas puedes escribirme y de alguna otra manera también podemos hacer llegar tu producto a la puerta de tu casa si de pronto también eres comerciante y quieres tener un producto de muy buena calidad a buen precio no te preocupes créeme que aquí desde san andrecito la 38 en la ciudad de bogotá buscamos los mejores precios para que adicionalmente esto tú también puedas hacer competencia en tu departamento municipio o vereda correcto chicos ya saben síganme síganme a través de las redes sociales que en realidad es de gran ayuda muchachos y en realidad eso nos va a apoyar y cada día vamos incrementando más vamos creciendo más aquí seguimos paso a paso muchachos va mostrando aquí dice prepararse para ver el televisión ok bueno si se dan cuenta en el paso a paso cuando ya llegamos al paso 5 y se prepararse para ver el televisión lo vamos a colocar yo en este caso lo dejo en solo tv porque voy a codificar la tdt solo tv ok perfecto ahí ya listo dice ya casi terminamos en realidad estos televisores todos ellos se dejan funcionar paso a paso aquí dice ya vea sincronizar sin sintonización de canales iniciar con el ok con el ok y ahí empezamos ahí empezamos a buscar los canales poco a poco muchachos en realidad el g tiene una imagen espectacular es una marca muy buena realidad es una marca para durar mucho tiempo brinda un año de garantía y es espectacular este televisor de 43 pulgadas smart tv full hd este viene adicionalmente con tres entradas hmdi con dos entradas puertos usb adicionalmente con su conexión lan viene con bluetooth con conexión adicionalmente óptica adicionalmente con el cable a lan y adicionalmente también con cable auxiliar chicos bueno ya llevamos cuatro canales encontrados este paso a paso es para que ustedes conozcan el televisor vuelvo y se los muestro es para que lo conozcan es un televisión en realidad muy bueno el g no es no saca televisores delgados solamente los oled que son los que ellos manejan del resto los televisores que ellos manejan no nomás los 4k y los smart tv todos vienen igual de grueso llevamos 13 canales encontrados muchachos hey chicos de verdad estoy muy contento muchachos en realidad ayer fue espectacular como dijo la la reina de la queratina vendimos hasta lo que no había ayer de verdad vendimos de todo chicos y espero seguir que me sigan apoyando muchachos que sigan a través de las redes sociales en facebook en instagram y en youtube como world marketing 2020 muchachos y adicionalmente esto le den compartir le den me gusta seguirme seguirme chicos créanme cada día yo subo un televisor diferente para que conozcan muchachos para que conozcan bueno aquí seguimos vamos a darle ya saltar porque pues igualmente no tenemos cable correcto le damos saltar hecho perfecto y aquí encontramos la televisión nacional y aquí va a salir esta es la señal del televisor elche vamos a subirle el volumen sin comer esperando poder recibir algunos alimentos en la institución educativa y serían estos mismos los que estarían enterrados en descubrimiento y sin ser entregados a los estudiantes qué tal esta belleza ahora ahora chicos un ejemplo queremos entrar a vamos a comprar el televisor por primera vez vamos a querer nosotros saber si el televisor es totalmente nuevo o no nos vamos a la casita ese televisor también tiene la casita nos vamos a la casita ahí vamos a verificar el tiempo de uso del televisor entonces nos vamos a ajuste recuerden que todo está en ajustes en esta ruedita chicos todo está en ajuste en esa ruedita nos vamos a ajustes en ajuste ahí a todos los ajustes en todos los ajustes hay en todos los ajustes ahí nos va a salir la franja de imagen audio canales conexión general creo que es en general vamos a empezar servicio administración de cuenta acerca del televisor a donde dice vea entramos general nos bota aquí todo acerca del televisor le damos enter ahí nos bota todo vea la versión del software es 0 es 0 5.00.03 ahí se puede buscar la actualización del software dice información del televisor vamos a darle enter donde dice información del televisor ahí donde dice información del televisor mide modelo 43 lm 6300 número de serie es el 10 3 m x a y 79 2 6 4 que quiere decir ese mismo número chicos es el que debe de tener el televisor aquí principalmente vea les voy a mostrar esta la gobernación de antioquía conoció la denuncia y es que cargue bien y es esa misma lástima que muy cerquita de la cámara no me la quise enfocar es el mismo tiene que coincidir ahí en esa placa correcto nombre del dispositivo webox 6300 la versión tiempo de encendido aquí nos damos cuenta de que en realidad si es un televisor está nuevo o no está nuevo cero horas es mi televisor cero horas el que yo le vendo a usted el que yo le garantizo a usted almacenamiento este es el almacenamiento que tiene viene con bluetooth chicos eso vuelve y se lo repito la casita la casita nos vamos a ajustes hasta el final acá en ajustes le damos enter y nos vamos a todos los ajustes a estos tres punticos nos vamos a esos tres punticos y ahí dice todos los ajustes cuando nos bote todos los ajustes nos bota esta franja y nos vamos a general a general en general nos vamos a acerca de este televisor o sea ahí y en acerca de este televisor nos vamos a información del televisor y en información del televisor nos aparece todo lo que necesitamos saber si es un este es un televisor totalmente nuevo y se los voy a conocer porque vea cero horas de uso eso nadie lo puede modificar eso ya viene directamente desde fábrica y así sucesivamente cuando va dándole chicos ahora recuerden siempre tener un televisor hay que actualizarle el software a este televisor le vamos a buscar el bluetooth en audio en audio le encontramos el bluetooth ahí le damos enter y le damos en salida de audio en salida de audio nos vamos hasta seleccionar dispositivo y ahí empezamos a buscarlos los dispositivos que estén chicos ya saben pueden seguirme a través de las redes sociales en facebook en instagram en youtube como world marketing 2020 muchachos muchísimas gracias por todo créanme que he estado contento en realidad fue espectacular ayer todo lo que pasó en realidad tuvimos muy gran mucha mucha acogida de todos nuestros clientes y todavía sigo teniendo todas las marcas lg samsung kaiser hyundai todas las marcas chicos márquenme escríbanme tranquilo dejen comentarios y que si tú de pronto quieres una pregunta tienes alguna duda de pronto quieres que te ayudamos en algo y hay alguno de mis seguidores tiene de pronto la respuesta la puedes escribir tranquilo tú puedes escribir la respuesta también entre todos podemos interactuar para que todos tengamos una mejor facilidad de poder disfrutar nuestros televisores chicos no siendo más recuerden hoy sábado vamos a tener un día espectacular muchachos la buena energía para todos chicos la buena energía y que me dio los bendiga que hoy sea un día próspero muchachos ya saben seguirme a través de las redes sociales como en facebook en instagram y en youtube como world marketing 2020 dios los bendiga muchachos un abrazo para todos sigan me sigan y compartan mí